Acá ya estará aquí a las 10, dice, y resulta que son las 2. Es que sí, vaya, podemos esperar hasta la 1, porque hasta la 1 obviamente se va a ver. A la 1.30 igual se va a ver, sí, un poquito más. Pero por estar esperando tener todo esto solo, no hay la pena. La verdad que no. Vamos a acercarnos uno así a cada uno. Voy a echarle una llamada, pero bueno, traíme todo el pasaje. La cosa es que ahorita sería como de ir a avisar por lo menos, para ahí van unos dos camiones y todo el tiempo. ¿Ya te peinaron también? Ya. Wow, miren, ve. Me volvieron a peinar de nuevo. Ah, y labial está diciéndolo. Vaya, miren, este sí se ve la diferencia, vean. ¿Pueden revesar a otro hombre? Ah, es cierto, va. Sí, no sé. Vea, a don Johnny, aquí. Va que sí. ¿Ahorita anda disfrazado? Disfrazado. Igual cuando yo me pregunto al niño que llevo adentro, cabrón. Vaya, miren, miren la diferencia cuando no anda maquillado y cuando no. Ahora sí. Sinceramente, tienes que hacer algo con tu cara. Si no, sí, que anda maquillada y no cambia, es porque algo está mal. ¿Vaya decirle a las muchachas entonces? No, es que ya. No, es que ya. A ver. No, pero que no. ¿Qué te dijeron del pelo de la... Que esté hermoso, lo precioso, el mejor puede que no haces. Lo que sí no me gusta a algunas bichas es que, como les estaba diciendo yo, es que se han dejado el fleco en medio de la cara. Por ejemplo, la Angie y la... Y la... La Angie, la Angie, como es el fleco, le va a ver como un metro de frente. Es que no vale la pena que se pague el maquillaje o que pague el maquillaje. Sí, siempre se ven igual. Y van a andar prácticamente solo estas partes descubiertas. Así como ella, así está bien. Sí, porque si como... Ah, acabado. Y la Angie también anda luciendo, pero las otras bichas quedan como un gran fleco al frente. ¿A qué tiene luces? Esa es la mona que hizo la... Ah, por la silla. Miren, Jenny, pero aquí destripele este pin y esta bicha, ve. Lunares. Ah, no. ¿Y qué? Lunares. Ah, Lunares. Lunares. Pues sí, entonces, tenemos que ponernos así llaves. ¿A dónde nos vamos a ir? Ahí vea, usted diga. Esta vez está en la vía. Sí. Usted diga. A la tienda. ¿A qué, vos? Es que la muchacha necesita unos ganchos. Ah, ganchos andinos. Sí. Ajá. A comprar, va. ¿Tenés que ir a la maguella? ¿A curate? ¿A ver que vaya alguien más a traer los ganchos? Que vaya a Pascualito hubiera mandado. No, no caminando, vos. A Pascualito no lo puedo mandar yo. Sí, no, ya. Ah, bueno, es cierto. Si me puede mandar donde quiera. Es cierto, es cierto. ¿A dónde vamos a ir? Úseme, úseme, úseme. No, no puede ir, no puede ir. Sí, mire la bella. Vela. Vela. Ayer en la noche estaba diciendo la bella y ahorita sí se parece a la de la princesa valiente, a la de la película. Ajá, mire, pues. Por el pelirrojo. Por el pelirrojo, jamás. Ajá, sí, la que es. A ver, falta el arco. Es de hacerle un vestido verde y un arco, va. Pa' que... La princesa valiente. Ahí está Mario. ¿El verde? No sé qué le dio el botón. ¿El qué? ¿Y la que ella lo dijo? ¿Ese qué le dio el botón y ella lo dijo? ¿La princesa valiente? ¿Ah? El verde, vos tienes un vestido verde. No, 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 yo, no, no, no. ¿Pues si no perdamos tiempo, pues? Va. Esta lista venga que necesitamos opinión aquí. ¿Su opinión? Vaya, ya va a ser la una, son las 12.30. Y si usted ve, nomás tenemos aquí a uno más poco invitado, ellos que han venido también. Donde la... Y dos por ahí de esas abuelas que han venido un par de veces. Y los que han venido de la Gladys también, pa' Tenemos como qué, 12... ¿Como unas 15 personas? No, 20. No, no, 15. Los que van a venir también, pa' 20, digamos, va redondeando. Uno, 20, 20 de afuera. Falta que vengan a su gente que ha invitado a ustedes. Sí, los invitadores. Están citados pa' la 1. Vaya, ya no lo he dicho. Pero van a ir como a la 1.30 o 2, ¿verdad? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Porque falta que vengan caminando todos los que van a venir. Sí, porque acá va. Acabamos las tarjetas. ¿Ah? Han dado las tarjetas y la gente las tarjetas. Sí, pero ese no es el tarjeta, porque como cuando le 4K dice... Sí, eso es el tarjeta, y no sé qué, y no llenen. Ajá. También así como... ¿Y cuántas tarjetas enviaron? 25, dijo la niña Consuelo. Ah. 25, con 8. Entonces, el plan B es agarrar un camión, ir a su comunidad de La Chiclín, allá de Almagui. Y ir a traer una camionada de gente. Para que la acompañe. Porque tampoco es la pena que haga un montón de comida y que vaya. El guía. El guía. ¿Así que usted manda, hija? ¿Usted manda? ¿Usted está bien? Va. ¿Enconte que vayan a escuchar? ¿Se va a poner más nerviosa con tanta gente? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero viejo, el vino, ¿cuál ha venido? ¿Dónde anda el vino? Por suerte la anda aquí. Bien, ya va a venir. Bien. ¿Qué está viejo? Ahí viene ya poco. Sí, con una cuadra. ¿Más? 30 de mantenimiento. Sí, lo comieron. Ajá, ajá. Sí, viejo, viejo, eso es cierto lo que es este, mire. Sí, él es cajón. Que por las cuadras ya se lo voy a hacer más porque es más caro. ¿Más? Imagínate que usted estaba pidiendo 400 para un cambio de aceite. Jajaja. Jajaja. Julio Pululo al maguey lleva. Al maguey vamos ahorita, papá. ¿Qué dicen? Maguey. Tienes que estar aquí desde vuelta. Bote, regreso. ¿Una y media? Dijiste hasta las 3.30. ¿Vos? Ah, fue los de las 30. ¿Ah? Sí, claro, papá. Pero, calma, y si empiezan a esperar gente con la gente. No, es que vaya, la cosa sería así va. El que no esté listo, llegue. yo hoy grito yo traigo micrófono incorporado si no mire que esta bicha le falta para que la maquillen y la peinan si le falta tambien la quiero no viejo le vamos a arruinar el baile a la bicha que envidioso a la bicha le gusta el baile ya se le siente con la vez y todo ya es mal ya es mal va entonces hola hola misión traer cartón vieron misión traer hielo topado la familia llena y vamos a ir a gritar allá comida gratis vamos a ir a gritar o como gritamos allá hay señores que tienen 15 o 20 hijos ah pues voy a ir gritando la canción de sugar voy a ir gritando fiesta fiesta la pluma sabe que debería ser chistín como extrañas tanto a Marlon porque no te la llevas acuerdate lo que me estaba diciendo allá y es chistín que lo lleve y que lo deje ya perdido yo contento que me traguen que lo siento ahora entiendo porque chicos me dijeron que era para empezar esto pues yo ya me quiero ir a bañarme a 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 jessica para que aprendas para que aprendas para decir jajaja jajaja da chistín ya te vas salud jajaja jajaja a ver qué más gritó un critón un critón no 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 pasa nada no pasa nada vaya ya si sí y sí no ya aprenda eso Hay niños aquí No, no Todos Solo la Jessica La única chiquita La única inocente No, no, no Desde el día que vos te fuiste Chicos, no ha dejado de pensar en vos Aquel día me reclamó Ayer estábamos trabajando en la empresa Y me dijo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Qué le dije yo? ¿Por qué lo hizo? ¿Pero qué? Pues no te entiendo, le digo yo ¿Por qué? ¿Por qué me sacó mi saque de agua? Me dijo, espera, dije yo ¿Cuál es ese? Marlon, me dijo, Marlon ¿Sabes lo que me va a tocar ahora? ¿Qué? Le dije yo, mire, estas manos Me van a servir para el exatón Porque ahí voy a agarrar callos, me dijo Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso Niña, usted es una niña inocente No, ¿cómo se toma una soda? Yo también puedo tomar Ah, bueno, ahí tengo razón Espera, espera, espérese Almado Miren, la velanda se va a poner para prender Yo puedo tomarla así también Ya ves, ¿cómo ves? Ya ves, ¿cómo ves? Un reto Va a sacarle una Seguramente Va De tomarme la no ¡Gracias!